... Emergencias Médicas de Cataluña. Antes de empezar la presentación y presentar al ponente, quisiera ofrecer unas palabras a Ricardo, por todo el esfuerzo, por invitarme a participar en la organización del simposio. Conjuntamente con Antonio Pérez, Ricardo se ha dejado la piel y prácticamente espero que no parte de su salud hasta el último día. Todo esto dentro del grupo de trabajo de CUEB de SEMES, formado por excelentes profesionales de enfermería y mejores personas. Quiero dar un recuerdo a Elena, que ahora mismo está en Bolivia, que nos está viendo vía streaming y agradecerles la participación de todos ustedes, que les puedo asegurar que muchas veces hemos tenido dudas a dónde va a llegar este simposium y finalmente, por la presencia de todos ustedes y de los ponentes, ha llegado, creo que a buen puerto. Voy a presentar a José Manuel Párraga y antes de presentarle más formalmente, voy a leer un texto que he sacado de su blog y que creo que da la visión de gran parte de sus valores. Es un trozo del texto solo. Se titula Mi camino tiene corazón y el texto es El camino más difícil que tomé fue el de elegir o bien estar en el lado de los que quieren el poder, la competencia, la celebridad, el reconocimiento, o bien estar en el lado de los que solo quieren trabajar. Elegí el segundo camino. Ni qué decir tiene que en este existe mucha menos competencia. El segundo camino que tuve que abordar fue el de elegir entre sentirme amargado, triste, disconforme, negativo, o bien sentirme alegre o al menos sentirme bien. Elegí de nuevo el segundo camino y espero nunca salirme de él. José Manuel Párraga Sánchez es doctor en Psicología por la Universidad de Extremadura, especialista en Psicología Clínica, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Extremadura en Ciencias Humanas y Sociales, es enfermero, premio especial fin de carrera por sus estudios en la enfermería, es enfermero del Hospital Virgen del Puerto, de Plasencia, y profesor asociado en la Universidad de Extremadura, impartiendo docencia en Ciencias Psicosociales, salud mental y técnicas de comunicación oral y escrita. Bueno, todo para ti. Bien, gracias, Javi. ¿Me oís? ¿Ahora? Sí, ¿no? Buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer a la organización… No, Javi, por favor, te tienes que quedar… Bueno, luego subes, no te preocupes. Primero agradecer a la organización, el que quisieran contar conmigo, en especial a Ricardo Delgado, compañero y amigo ya de hace muchos años. Sé todo lo que supone organizar un evento así. Enhorabuena, de verdad, a toda la organización y en especial a Ricardo, porque este esfuerzo ha sido grande y todos los ponentes que me han precedido de alta calidad y, además, yo creo que con mucho cariño, el que has puesto mucha ilusión y luego el bajón, ya lo sabes, tú no te vas a ir de fiesta hoy. Bien, por otro lado, cuando me propone hace unos meses ya… Oye, mira, que voy a organizar un simposio de emergencia. No ha comentado, Javi, algo importante. Llevo trabajando 28 años, lo ponéis, lo mismo que el Congreso de SEMES, 23 de ellos en el Servicio de Urgencias Hospitalarios Virgen del Puerto. Yo siempre digo, soy enfermera con aspecto de hombre, ¿de acuerdo? Me siento enfermera por mucho que haya dicho otras cosas que también me dedico a tiempo parcial. A lo que me dedico a tiempo completo es a ser enfermera, enfermero con aspecto de hombre en un servicio de urgencias y por eso creo que también un poco puedo hablar del sentir de cuando no existían los servicios de emergencia extrahospitalarios y los posteriores. Bueno, pues hace unos meses se puso en contacto conmigo y mira que quiero que estés aquí en un simposio de emergencias y digo, ¿qué quieres que haga? Lo tuyo. Digo, vale, bien, pues ya está, estoy aquí haciendo lo mío. Le dan muchas vueltas cuando intentas llegar, conectar y siguiendo un poquito durante todo este día, ahora pues por retocar la regla 353 de Javier Quiroga que está por ahí, bueno, pues voy a empezar con tres cosas importantes para llevar cada uno en su mochila si quiere, que es esta de aquí, con cinco, como él decía, formas administrativas, tareas de hacer, que es como un análisis de la situación que quiero hacer y que espero que no os moleste a algunos porque estéis pasando por ello y para finalizar de nuevo con finalizar con tres estrategias y recursos. Estoy aquí en positivo, no sé, sabéis, dice, ha leído algo de mi blog, lo tenéis ahí, de hecho ya un poquito el dossier teórico está colgado en el blog desde ayer que lo quise tener, por si alguien quiere luego leerse un poquito más información y alguna serie de cosas, eso es un blog que se llama Salud Emocional Iris. Bien, con todos estos antecedentes, ¿está esto encendido? Sí, empezamos ya. La película de tu vida es tuya, pero la escribes día a día. Dije, ¿qué hago? Pues un espectáculo. Al fin y al cabo la vida es un espectáculo que no podemos perdernos en ningún momento. No podéis perderos vuestro espectáculo de vivir, pero vosotros vais a decidir cómo vais a querer vivirlo, independientemente de momentos y circunstancias que luego ya hablaré. La escribes día a día. Yo no puedo empezar el espectáculo de hoy, y así lo tengo, en unos minutos, tampoco penséis que va a ser una película como Avatar o lo que el viento se llevó, va a ser mucho más cortita, un corto de Pixar, por decirlo así. Entonces, dentro de este espectáculo de mi vida, no puedo que menos que hablar de mi vida y dónde empieza el que yo esté aquí hoy. Pues va a sorprender, empieza hace 60 años, justamente hoy, el 3 de marzo de 1956. Mi padre y mi madre se casan. Si no se hubieran casado, o si mi padre hubiera sido un perro, hubiera sido otra opción, pero bueno, si no se hubieran casado, yo no hubiera estado hoy aquí. Bien, pues como así empieza ese espectáculo, continuamos. Mi mochila está llena de algunas cosas, que ahí tengo, de forma figurada o no, cosas que me parecen importantes. Naranja, no por otra cosa, porque es lo que se suele llevar los de emergencias, las chaquetas esas naranjas que también tenemos en urgencias para ponernos cuando salimos fuera porque hace frío, sin más. Dentro de esto, tengo siempre algo que me acompaña, que es una nariz de payaso. Los que ya me conocéis sabéis que una nariz de payaso siempre es importante tener, aunque sea figurada, ¿de acuerdo? Aunque sea figurada. Os podré decir que en los peores momentos de mi vida, de hace algunos años, me la ponía a diario. ¿Para qué? Porque, quieras que no, siempre conseguías que alguno de los que se pasaban, paseaban contigo por el pasillo de urgencias o por la zona cuando ibas a la cafetería te mirara raro y se riera, por lo menos, serás gilipollas. Dices, sí, soy gilipolla, pero ya te has reído, te has sonreído, te he hecho sonreír a ti, pero yo soy muy egoísta. Me has hecho sonreír a mí. ¿Por qué? Porque te he visto como tú te sonríes y como yo veo que tú te sonríes, sonrío yo. Bien, de ahí me surge una frase de esas que a veces me gusta hacer y poner. En el Facebook tengo una página que se llama Cadena de Pensamientos Positivos que me gustaría que también vierais y escribierais en ella, ¿de acuerdo? Y si queréis también me podéis seguir. Esta frase para mí es vital. Estoy hablando gangoso, me la quito y ya está. No existe mayor felicidad que la de descubrir en mi rostro el reflejo de tu sonrisa. Muchas veces y cuanto más lo necesitéis, buscar sonrisas en los demás. Hombre, la táctica es mucho mejor si la hacemos al revés. Generemos sonrisas. Vamos a generar nosotros las sonrisas. Vamos a ser muy egoístas, ¿de acuerdo? Pues vamos a conseguir que los demás sonrían con nosotros. Un poco de esto se trata la vida. Otra estrategia que empezamos a poner y que me gusta comentar antes de empezar con un poco el análisis de la situación es este botón. Este botón para mí es vital y perdonad que os moleste ahora a todos. Me gustaría que todos os pusierais de pie, de verdad. Os va a salir una úlcera por presión, llevamos muchas horas, pumba, pumba, pumba. Y como no podemos prescribir ahora apósitos las enfermeras, os vais a estar jodidos. Por lo tanto, gracias. Me gustaría que, Xavi, te toca a ti, a Ricardo también, luego necesito que vengas. Tienes que tocar ese botón. Es un botón vital para la vida de las personas. Xavi va a tocar y va a hacer otra de las mejores estrategias que podemos tener. Toca el botón, si hace falta, salta, Xavi. O vale por un abrazo. Abrazaros, que nadie tiene que hacer un abrazo. ¿Vosotros qué pasa? Abrazaros, que esto no es mariconeo. Bien, gracias, Xavi. Vale por un abrazo. Si podéis abrazar continuamente, podéis sentaros ya o que he dicho de pie, da igual. Si podéis moveros también, mejor, no pasa nada. Me voy un ratito para este lado porque os tienen abandonados. Cuando ponen un atril, abandonan al otro lado de acá. Hola, ¿qué hay? Bien, pues, abrazarse es vital. Pero hay veces que no hace falta abrazar de esa forma profesional, de esa forma de contacto. Algunos habéis percibido el olor que dejan tantas horas de rastro, ¿vale? No pasa nada. Por eso hay veces que la afectividad también está en la mirada y a veces es suficiente esa mirada. Bien, en la mochila, y voy para allá otra vez, tengo algo que no necesito tener porque depende de mí, que es la respiración. Es el tercer y gran recurso que tenemos, respirar. Supongo que muchos de mis predecesores ponentes habrán tenido que, según iban para allá, respirar lentamente antes de llegar al atril y ponerse a hablar. ¿De acuerdo? Ricardo habrá respirado muchísimas veces días atrás a ver si todo le sale correctamente, si todo funciona. Pues sí, funciona, claro, Ricardo, claro que sí. Cuando se hace con cariño que tú pones en hacer las cosas, por supuesto que funciona. Respirar. No pasa nada por perder un tiempo. Mis abuelas que yo no tuve, una de ellas murió dos días antes de que mis padres se casaron, pero mi madre se casó de blanco, ole sus huevos. Mi madre tenía unos huevos enormes. Seguramente que estará por aquí también junto a mi padre. Bien, respirar. ¿Qué hacían antes nuestros abuelos? ¡Ay, Jesús, María José, la Virgen pura! Mucho más inteligentes que nosotros. Muchos menos trastornos mentales. Muchos menos trastornos emocionales. El nivel de vida. No, no, que no respiramos, que no suspiramos. ¿Podemos respirar? Sí, táctica. Respiración. Siete más cinco. Cinco más siete. Me da igual. Pero ni siquiera las mujeres que sois capaces de hacer más de dos cosas a la vez podréis hacer esto. Yo esto cuando lo hablo con mis compañeras me... Bien, coger aire contando, no podréis hablar. Y echar aire contando, tampoco podréis hablar. Pues contar hasta cinco mientras inspiráis. Y contar hasta siete mientras expiráis. Si eso lo ponéis en vuestras vidas, os aseguro una vida mejor. Seguro. Voy a intentar evitar muchos de los problemas que luego vamos a ver y que tenemos todos, desgraciadamente. Bien, una brújula. También me acompaña una brújula que traigo por aquí y casi siempre solo la traigo cuando hago alguna charla, algún curso, alguna cuestión de este tipo. Esta brújula me acompaña. ¿Para qué? Para recordarme lo importante que es tener un sentido a lo que hacemos. No por no perder el norte, que hay veces que es bueno perder el norte, sino para cuando estemos donde estemos, saber volver donde queremos volver. Esa es la brújula que necesitamos en nuestras vidas. Y por último, siempre tengo un papel. Aquí he cogido el de reservado y no he encontrado uno amarillo. Es vital, porque ya algún ponente por ahí lo ha comentado, el tema de la importancia de la comunicación. Yo sí en mi vida y nosotros, los que nos dedicamos a la urgencia y a la emergencia, somos los que estamos más expuestos a fallar en esto. Que es en... ¡Vete a la mierda! ¡Venga, una más serena! ¡Me jodas! Yo trabajo en urgencias y hay veces que cuando vienen los equipos de las unidades medicalizadas te cogen mal, porque has tenido otros siete, ocho antes que no tenían que haber ido por urgencias. Y está, ¿qué traes ahora, coño? ¡Joder! ¿Qué traes? Y a lo mejor nos tratamos mal. ¿A qué ha habido un muy buen rollito? ¡Nos cojones! ¡Nos cojones! Nos tratamos como el culo. ¿Sabes? ¿Me puedes traer ese papel? Yo a Javi le he dicho, ¿por qué cojones me traes esto ahora? Lleva a los médicos, ¿dónde está el médico? No aparece ningún médico en urgencias cuando viene la UME y te quedas tú como enfermera del RAJ allí mirando. Y la enfermera te va contando las cosas, le hemos puesto Seguril, Seguril, lo has puesto tú, lo ha prescrito, el médico, ¿dónde lo tienes escrito? ¡Te ha jugado la vida, muchacha! Me ha acabado muy bien. Bien. ¡Ostras, perdona, Xavi, tío, perdona, que no quería, tío, que no quería! Da igual, da igual el esfuerzo que ponga. Xavi, que es la primera vez que contacta conmigo, dice, ¿será este tonto del culo? ¿Vale? Pues sí, hay veces que hasta los que intentamos hacer las cosas bien y comunicar de una forma efectiva, porque lo tenemos como estrategia general, fallamos. ¿Os imagináis cuando no tenemos esas posibilidades o esos recursos o esas estrategias? Por mucho yo que quiera y quiera y quiera ese primer contacto es vital en las personas. Porque, decía Oscar Wilde, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Bien. Se me ocurre poneros a este personaje. Hay quienes lo tienen fácil. Para esa primera impresión hay quienes lo tienen fácil. Mayoritariamente fácil. No tienen ni que sonreír. Te miran con esos ojitos. Da igual que seas un gilipollas. Te queremos. Y hay veces, y hay veces que por mucha sonrisa que tú pongas, no te va a mejorar nada. Nada de nada. No te fuerces mejor. Sé un poquito sota. ¿Eh? Sé un poquito sota porque la cosa no funciona. Y hay veces que nos coge días malos, días de oro. Todos tenemos días de oro. ¡Mmm! Como el rey. ¿Eh? Bueno, acabas de estar con Fiona. ¿Y qué día tiene Fiona? Porque lo de rey es por culpa de Fiona. ¿Vale? Y ya lo de Fiona es que es insoportable. No puedo con mi vida. Es vital. Eso es lo que nos pasa cuando trabajamos, cuando vivimos. Porque al fin y al cabo trabajar es vivir y vivir es trabajar. Y las cosas son así. Las compartimos. Es difícil separarlo. Es casi imposible separarlo. Por lo tanto, vamos a hacer de la vida un trabajo y del trabajo una buena vida. De eso se trata. ¿De quién depende? ¿De nuestros gestores, empresarios, etcétera? ¿Alguno trabaja en privada, en Microsoft? No, no. Pues os jodéis. Aquí nadie nos va a ayudar. Solo nos ayudamos nosotros. Y ahora explico por qué no nos van a ayudar. También tenemos el lado oscuro de nuestra fuerza. No sé yo si tendré por aquí algo que me pueda servir. O sí, el lado oscuro de nuestra fuerza. ¿Quién no tiene un lado oscuro de su fuerza? Revisaros. ¿Cuál es ese lado oscuro? ¿Cuál es vuestro lado oscuro? ¿Dónde está vuestro lado oscuro? Cuando compartís vuestra vida con otras personas. Y es gracioso. Cuando tenemos un lado oscuro, es típico escuchar. ¡Ay, para un defecto que tengo! O sea, cacho guarra, ¿conoces tu defecto y por qué no lo cambias? Pedazo de cabrón. Pero si es que no hay quien te aguante. Lo sabes encima y lo redundas. ¡Ay, no! No me parece que sea bueno. ¿Por qué? Porque ese lado oscuro no genera sonrisas en los demás. Somos positivos, vamos a compartir eso. De positividad. Es algo que se mezcla. Teoría de la relatividad de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Hostia, me encanta la teoría de la relatividad porque me da pie a la teoría de la relatividad emocional. Algo mío. La teoría de la relatividad emocional es que los estados emocionales de las personas es igual a los momentos por las circunstancias que vivimos al cuadrado. M por C al cuadrado. Y eso es así. No es ya el pasado de lo que hablamos porque el pasado que traemos al presente es nuestra responsabilidad presente. No es el futuro que nos agobia. No, nuestro futuro no existe. Existe el futuro inmediato. El siguiente paso que doy. Si voy para allá o me quedo aquí. A ver, dirán alguna vez si se queda quieto este hombre. Bien. Pues ya aguantáis. Va a ser así. Para allá y para acá. Para que no me digan. En el centro no me voy a quedar porque es un poco soso. ¿Vale? Está la cámara. Bien. ¿Qué situaciones llevan a la desestabilización de los profesionales que desarrollan su trabajo en emergencias? Las propias características del individuo. Las suyas. Las que llevas. En tu vida. Las características de la situación crítica. Y las circunstancias vitales por las que pasamos cada uno de nosotros. Y eso nos lo llevamos todos los días al trabajo. Los que estamos en urgencias. Los que estéis en los centros coordinadores. Los que salís a la calle. Los que estéis para acá y para allá. Los que no sabéis dónde estáis. Soy de guardia. No sé qué. Bueno. Vamos a ir un poco a la parte más científica. A esos cinco. Empiezo con la parte científica. Bien. En ocasiones el trabajo es un infierno. A pesar de que la gente que está a nuestro lado a veces nos cae bien. O no. Porque cambio la guardia. Que no me toque con esa. Que no me toque con la otra. Hay veces que ya no sabes con quién hacer la guardia. Coño. No será un problema tuyo. Bien. Tenemos una gran diversidad. Una diversidad de pajaritos que los hay de todos los colores. Los tenemos de todos los colores. Pajaritos. Cada uno pone el color de pajarito que queráis a cada uno de vuestros compañeros. Y luego está el peor. El pajarito pío, 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 pío. El pajarito pío, 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 pío. ¡Ay, el pajarito pío! Todo el puto día. Cisqui, 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 cisqui. Yo tengo compañeras que cuando acaban el trabajo allí en urgencias a las tres, cuando terminan a las tres, se van de paseo al puerto, que es donde está nuestra virgen, la virgen del puerto. Irán a pedir algo, no sé, ya se van comidas, claro, desde allí del trabajo, se suben al puerto andando, que son dos kilómetros. Hostia, hay que echarle valor. Después de siete horas, estar con una que te va a estar comiendo además la oreja durante otra hora para arriba y para abajo mientras que subes al puerto. Si te vas de paseo, vete con alguien agradable. Que hable de cosas agradables, bonitas, no que te ponga la cabeza loca. Además, es como cuando vas al cine y el que te llevas al cine ya ha visto la peli. Ay, mira ahora, te he pegado en el codo, no me jodas. Palmeras en la nieve, oh, a mí me llevaron, ay, Palmeras en la nieve, ¿a qué me lleva Palmeras en la nieve? Qué cosa más larga, muy bonita, pero muy larga. Claro, le sobra una hora y pico, si ya está todo visto, ¿de acuerdo? Y además, habéis leído el libro, hay que echarle valor, ¿eh? Como no acertes con los actores, es tremendo. Bien, la diversidad es tremenda. El estrés, yo mi tesis la hice sobre el estrés laboral, sobre el burnao, hace ya 10 años, la tenéis en la red, la podéis ver cuando queráis, si queréis leerla, son un tochaco enorme, pero es muy importante porque está un programa interventivo que se llama Iris. Cuando yo hablo del estrés, siempre hablo del estrés en tres situaciones. Primero, el estrés en cascada. Los servicios de urgencias y emergencias trabajan por estrés en cascada, ¿vale? No hay otra forma de estrés que conozcamos. O sea, nuestro trabajo es lo que venga. Yo ya os dije que empecé en los noventas a trabajar en urgencias. Era otra cosa diferente. Nos entraba por la puerta de urgencias lo que sea. Un descabezado con la cabeza en la mano, uno con el brazo roto. Había muchos más accidentes de tráfico, desgraciadamente. Eran unas 10.000 personas las que fallecían en accidentes de tráfico en aquella época. Ahora hemos visto el dato hace poco de 1.600 personas. En el año pasado son muchos menos. En esos accidentes de tráfico no había día que no tuviéramos un accidente de tráfico que llegaba inestable, que llegaba en cualquier forma o situación. Yo cuando estuve funcionando de supervisor le decía a la gente nueva, hay que estar preparados para cualquier cosa. Un día nos llegó un tío ardiendo, entrando por la puerta. El Perla se había puesto a hacer la hoguera de San Juan en la puerta de urgencias allí. Si está más lejos, muere. Y entró ardiendo, todavía venía ardiendo. Bien, antes era así, ahora estáis vosotros, ahora están los equipos de emergencia, que nos hacen una labor que trabajamos bastante menos. Ahora trabajamos mucho más con cargas asistenciales que quizás no tengamos que hacer, pero el paciente viene estable. Siempre y cuando el centro coordinador no mande a un pobrecito señor que tiene una ambulancia a recoger a un infarto agudo de miocardio inestable y que dice, ¿y cómo te lo traes? Y me han dicho que lo recoge y lo traiga. No sé dónde estaba la UME en aquel momento. No lo entiendo. ¿De acuerdo? Y eso pasa muy mucho. Ricardo, a ver si te vienes para allí, para aquella zona y podemos reorganizarlo un poquito todo también. Mejor porque tenemos mucha isocrona, tenemos mucha asistencia y yo creo que teníamos que darle un poquito a la vuelta al servicio de lo que son urgencias y emergencias en Extremadura. Estrés en cascada. Otro tipo de estrés muy importante es el de estrés de querer hacer cosas. Yo estoy seguro que, por ejemplo, a Ricardo no le ha generado más estrés en su vida que esto. Y esto es algo para decir, quiero hacer algo bueno. Es desarrollo personal. ¿Vale? Cuando quieres tener un hijo, desarrollo personal. Pero, ostras. ¿De acuerdo? Es ese tipo de estrés que es que quiero hacer más cosas en mi vida pero me van a generar mucho estrés. Y eso también cuenta. Cuenta en tu buffer. Cuenta en tu buffer para que como no tengamos estrategias suficientes va a ser complicado. Y, por último, el estrés que yo llamo en forma de hienas y de buitres. ¿Vale? ¿Qué es eso que tenemos continuamente a nuestro alrededor en el trabajo? Lo malo es que no sabes que tú también eres hiena. Y tú también eres buitre con los que te están alrededor porque un día lo has tenido malo. Pero no sabemos qué hay detrás de la vida de cada una de las personas que trabajan con nosotros. Y es algo que sería bueno también conocer antes de juzgar o de criticar. ¿Vale? Yo siempre cuando alguna persona me da una mala respuesta digo, ¿qué le estará pasando? Y si me interesa le digo, ¿qué te pasa? Porque no es normal. ¿De acuerdo? Y si no quieres hablar, no hablamos. Pero no es normal tu situación de cómo tienes hoy. Quizás te pueda ayudar simplemente con esa preocupación que tengo por ti. Bien. El estrés mantenido provoca agotamiento físico y cansancio psicológico. Es vital. Y eso sí. Esto va sumando, va sumando. Las emergencias. Tan grave es el 11M como todas y cada una de las sumas de cada una de las asistencias a las urgencias y a las emergencias vitales que tenéis en vuestra vida. Es igual que vengan todas de golpe o que vengan sumando poquito a poco. Todo eso te va restando, va restando a tus niveles de capacidad. Repercusiones del estrés son muchas. 50% de las bajas laborales de la Unión Europea, segunda causa de baja médica, 40 millones de trabajadores afectados en Europa, más de 20.000 millones de euros. Y en prevención no se hace nada. No se hace nada. Se hace muy poquito en la prevención del estrés. Dentro de los niveles de estrés, quienes más padecen estrés y burnout, que es una desviación del estrés hacia el trabajo laboral, desgaste profesional, principalmente por falta de realización, no se hace nada, no se interviene nada. A nuestros gestores no les preocupa. Si te pones de baja ya le pondrán de baja a otros. Si el médico se pone de baja, bueno, estará de baja desde una guardia hasta la otra. Luego ya se le quitará. Y así vamos funcionando. ¿Vale? Ya iremos trabajando a rey muerto, rey puesto. Eso es lo que pasa en nuestros gestores. No cuidan del cliente interno. Tenemos un dato del País Vasco. El 89% de los técnicos en emergencias sanitarias que desarrollan su trabajo en las unidades de soporte vital básico presentan sintomatología compatible con el burnout. El 89%, 9 de cada 10. ¿De acuerdo? Esos son datos actuales. O este. Se cifra que los profesionales de emergencias se exponen a un daño psicológico seis veces superior al resto de la población. Pues no vais a tener que suspirar ni nada vosotros. ¿De acuerdo? Para poder paliar esto. O mayor estrés y tasa de consumo de sustancias tóxicas tres veces superior al de los profesionales de otras especialidades. Mayor nivel de consumo de drogas entre el personal sanitario con acceso a opiáceos y otros fármacos analgésicos o psicoactivos. Hay un estudio americano que cerca del 20% de los trabajadores sanitarios consumen altos niveles de alcohol en su puesto de trabajo. No digo fuera ya, digo en su puesto de trabajo. Es el profesional de todas las ramas profesionales que más consume alcohol durante su trabajo. A ver si hay suerte y no es al cirujano que me tenga que tocar el apéndice. ¿Vale? Bien. Tenemos que tener recursos y estrategias. El programa IRIS surgió hace ya 10 años. Un programa con intervención muy efectiva en el que se detectaba. Y estos son datos que también todavía se van redundando y que los podéis ver en cualquier estudio científico actual de los últimos años. Que cada vez hay más literatura científica. Cerca del 55%, casi 60% de los profesionales sanitarios donde se intervino presentaban un nivel alto de burnout. El 15,8% niveles medios. Es decir, más del 60%. Esto es la cámara que le queda a la batería a poco. Bien. Depresión. 32% depresión moderada. 8% depresión grave. Actitud disfuncional. Más de la mitad estaban dentro del área de la debilidad psicológica a través de un cuestionario que marca perfeccionismo, ni potencia, capacidad de amor, afectividad, etc. Intensidad de respuesta de estrés. Casi la mitad estaban por encima del punto de corte. Bien. Estamos ante una situación problemática. Muy problemática. Se intervino con el programa IRIS. No un proyecto piloto. Fue un pilotaje de proyecto. Es decir, uno tiene que sacárselos de sus horas de trabajo, de su vida personal, para intentar hacer esto un programa IRIS, que es un programa de intervención en 20 sesiones, en 60 horas. Este fue como se diseñó en el primer momento, para intentar aplicar a grupos reducidos de 12, 15 personas, profesionales sanitarios, ese programa que podéis ver a través de mi tesis o en el blog, etc. Bien. ¿Qué resultados os tenieron aplicando ese programa IRIS? Vemos aquí grupo experimental, grupo control. Fueron 80 personas las que participaron dentro del grupo experimental, 50 personas dentro del grupo control. Nadie sabía lo que estaba haciendo ni lo que yo estaba midiendo. A las del grupo control entenderéis que una vez que se pasó todo, les ofrecí también el IRIS para que ellos también tuvieran los beneficios. Vemos en un TRT, al inicio de empezar las sesiones y al finalizar las sesiones, cómo mejoraban siempre tanto en burnout, en ansiedad, en depresión y en intensidad de respuestas de estrés, cuando en el grupo control no había diferencia en esos seis meses después del tratamiento. Bien. Era muy efectivo, era estadísticamente significativo las respuestas que obtuvimos. Y en cuanto a escala de actitud y funcional, hubo una mejoría tremenda. ¿De acuerdo? Bien. Un año después. ¿Esto se mantenía un año después? Es otra pregunta que yo me hice. Al año después volví a contactar con la mayor parte de esos 80 profesionales a los que se había aplicado el IRIS. Y vemos cómo este fue el pre-test, post-test, este fue al año. Al año, digamos que esas estrategias y recursos que se les había enseñado, informado y puesto en marcha, seguían manteniendo unos niveles de que mejora, de mejora continua. ¿De acuerdo? Es decir, era efectivo. Me puse en contacto en aquellos años, era el año 2002, 2003, con Extremadura, con el gobierno de Extremadura en aquella época. Y le propuse que, oye, mira, esto está teniendo los resultados. Les pareció muy buena idea. ¡Ostras, qué guay! Genial. Hablé con el consejero de Sanidad en aquella época, actualmente presidente de nuestra comunidad autónoma. Y me dice, te voy a mandar a alguien para que hable contigo. Me mandó alguien que hablaba conmigo. Me dijo, a ver, tal, sí, párraga, tú eres párraga. Ya estaba como aquello. Como esto. Ya me entró como esto. Yo ya sabía que hacíamos poco. Bien. Sí, ¿y esto a quién va? Digo, esto va para los profesionales. Ah, no, no, pues entonces no interesa. El cliente interno, que somos nosotros, no interesa a nuestro sistema. No nos van a cuidar. No nos van a cuidar. Cuando hice la tesis, estuve buscando que qué se hacía en España para nosotros. No encontré ningún programa interredactivo. Bernardo Monero, que es una de las personas que más sabe de burnao en España, le propuse que viniese a mi defensa de tesis, al tribunal de tesis, y se quedó impactado de que pudiéramos haber hecho eso. Y dice, aquí lo más que hemos hecho ha sido alguna técnica de relajación en la paz. Y poco más. Luego ves si hay alguna persona altruista que de una forma sí hace yoga. Genial, tai chi dentro de los hospitales. Me da igual. Cualquier cosa de terapia que te lleve a aprender de ti, a tener una respiración, es válida. Pero siempre es de forma altruista. No a través de alguna forma arreglada. Y lo necesitamos. El apoyo en la salud mental. Es vital. Bien, pasé página. Dije, bueno, ya está. Pasé página. Y dije, bueno, pues hacer otras cosas. Pues me dedico un poco a encamuflar eso del programa Iris en el método Iris, que ahora lo que me dedico, pero más bien a nivel privado. En dar formación. En cuanto a la gente le engaño. Propongo cursos de formación. Además hago que tengan validez por la Escuela de Ciencias de la Salud de Extremadura para que tengan puntitos. La gente se apunta cuando hay puntos. ¿Vale? Punto. Además, puntúa mucho. Y van gratis. Con lo cual, genial. ¿De acuerdo? Además, no piden días a su trabajo. Con lo cual, mucho genial para la empresa también. Así todos contentos. Y entonces, dentro de eso, les camuflo un poquito ese programa Iris en método Iris. Teniendo también muy buenos resultados. Simplemente decirle a la gente pequeñas estrategias. A los profesionales. A los compañeros. Bien. Mejoría percibida que se tiene. Pues de todos esos que hacen esos cursos, al fin y al cabo, casi todos, casi alrededor del 90%, mejoran en ámbitos vitales para nuestra vida. Autoestima. Apertura social. Adaptación al cambio. Toma de decisiones. Solución de problemas. Un poco todo lo que entra dentro de ese método Iris que podéis ver. Tengo toda la bibliografía en el blog al final y podéis acceder a los dos libros del método Iris. Los tengo puestos en Kindle, que creo que cuestan tres euros así, descarlarlos en e-book. Pero si no queréis pagar por los e-book y que no me escuchen los que tienen que cobrarse ese dinero, me los pedís a mi correo electrónico y os los mando en PDF y también los leís. ¿De acuerdo? No hay mayor problema. Bien. Por eso, el que quiera me lo pide, yo se lo envío. Mi correo electrónico lo tenéis además en el blog, josemaparraga.com y otros tipos de discursos. Bien. ¿Mejoría? ¿La hay? ¿Existe? Bueno, pues intentemos hacerlo. ¿Cómo la empresa no nos va a proteger? ¿Cómo los que están por encima de nosotros no quieren que nosotros mejoremos? Les da igual, no es que no quieran, les da igual. Bien, pues entonces tendremos que hacerlo nosotros. Mi idea es esta. Muchos pequeños esfuerzos pueden acabar con nuestros miedos. ¿Vale? Muchas pequeñas estrategias puestas por nosotros día a día. Día a día, día a día, porque el día a día es la película de tu vida. La escribes día a día. Eso es lo importante. Eso puede acabar con esos miedos. Sea cual sea tu miedo. Sea cual sea tu lado oscuro. Da igual. Seguramente vas a poder con él. Vas a conseguir acabar con eso que te incapacita o que te discapacita. Bien. ¿De qué forma? A través de cuatro factores. Primero, busca la capacidad de crear tu propia realidad. Vital. Busca esa capacidad. Hay estudios científicos que hablan que recibimos 400.000 millones de bytes por segundo nuestro cerebro. 400.000 terabytes. 400.000 terabytes. 400.000 aparatitos de esos que tenemos debajo de la tele para cargar alrededor de 700 películas. ¿De acuerdo? O 400 películas en HD. Hostia. ¿Vale? Pues eso recibe nuestro cerebro por segundo. Somos capaces de captar y ser conscientes entre 2.000 y 3.000 bytes. ¿Por qué discutir? Porque tú entiendes una cosa de eso y otro entiende otra cosa diferente. Estáis discutiendo porque habéis percibido cosas diferentes, habéis interpretado cosas diferentes de la misma realidad. Muchas de las discusiones que vienen de la vida diaria es precisamente porque tú interpretas algo de la misma realidad de forma diferente. Y los dos estáis en lo cierto porque habéis percibido lo que vuestro cerebro ha querido percibir en ese momento de forma consciente. Busca esa capacidad de crear tu propia realidad teniendo en cuenta que las realidades de los otros pueden ser tan ciertas como las tuyas. Por lo menos para ellos. Segundo punto. Vive tus sueños. Vive tus sueños. Y para eso tienes que soñar. Tenemos que ser niños. Una nariz de payaso sirve también para hacer el payaso. Que es algo vital. Sonrisas. Captar sonrisas. Vive tus sueños. Para eso sueña. Imagina tu vida de otra forma diferente si es que quieres cambiarla. Cambiemos. Pongámonos en marcha. Tercero. Sumérgete en el increíble mundo de las relaciones positivas. Elige. Toma decisiones. Negativo, positivo, positivo. ¿De acuerdo? Tú eliges. Yo lo tengo muy claro. ¿Vale? En lo que pueda. Uno no es perfecto y uno siempre le salen carpíos. Como dice mi mujer. Es que a veces te da un carpío. Bueno. Pues ya está. Pues eso. Bueno. Te pones a revenío. Como dicen en mi tierra. Bien. Y cuarto punto. Esfuérzate por encontrar el equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? En tu interior. Esfuérzate por conseguirlo. Es vital. Estos cuatro puntos son vitales. Para a partir de ahí progresar. Mejorar. Conseguir ese desarrollo emocional que todos necesitamos en nuestra vida. Entonces. No hemos evolucionado mucho desde entonces. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces será importante crear esa emoción que permite que los cambios sucedan. Puede empezar a partir de una sonrisa. Vive la vida con ilusión. Y ten ilusión por las cosas. Implícate. Lucha por tus sueños. Une personas. Haz equipo. Es importante en tu trabajo hacer ambiente laboral. Que se llevan mal. Ambiente laboral positivo. Ponlo tú. Intenta contagiar. ¿Por qué? Por egoísmo. Por egoísmo. Simplemente. No cambies guardia. Porque si no, acabarás siempre cambiando guardia. Siempre habrá un motivo por el que quieras no estar con esa persona o con aquella otra. Al final acabarás solo. ¿De acuerdo? De teleoperadora, pero de otras cosas. Bien. Sueña sin límites. Innova. Cambia. Organiza tu vida. Navega sin miedos. Eso es importante. Puedes cambiar tu vida. Eso es lo que puedes hacer. Y es lo que quizás he venido hoy aquí a comentaros. Puedes cambiar tu vida y eres tú. Porque lo imposible solo tarda un poco más. Solo necesitáis un poquito más de tiempo para conseguir eso que pensáis que es imposible. Toma decisiones. Da igual. Tómalas. Impleméntalas y llévalas a efecto. Eso es vivir y luchar por tus sueños. Toma una decisión y a por ella. No te habrás equivocado si las cosas no van bien. No tomaste una decisión incorrecta. No. Tomaste esa decisión. Pero como puede volver a plantearte otras decisiones, toma otras decisiones. Mira para atrás y venga, por el siguiente camino. La vida es tan larga como tú quieres que sea. ¿Vale? El tiempo está en tus manos. Podríamos decir que no existe. El tiempo está en tus manos. Como no sabemos cuál es nuestro finito, no sabemos qué tiempo real tenemos. Por lo tanto, hacer de cada segundo un segundo vital. Un segundo único. ¿Te acuerdas? Cada día un día vital. Un día único. En tu mirada. Esos abrazos que a veces no se pueden dar abrazando. La mirada es el espejo del alma. Es lo que va a reflejar lo que tú eres, lo que tú quieres, lo que tú quieres para las personas. Desarrollo emocional. Todo esto. Lo podéis ver, lo podéis leer en el blog. Eso es lo que me parece interesante. Sonreír. Independientemente de los que tenemos alrededor. Es fácil que consigamos cambiarles esa sonrisa. ¿De acuerdo? Hacia abajo, hacia arriba. Porque hacia abajo es una sonrisa hacia abajo. Vamos a darnos la vuelta. Bien. ¿A través de qué? De cómo empecé. Sonríe. Respira. Abraza. Y todo lo del medio era creer en ti mismo. Por lo tanto... Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se atreva? Sí. Una pregunta. Has tenido mucha suerte. ¿Has dejado el perrito piloto? Hola. No es una pregunta. Lo siento. Es una invitación. Soy médico reguladora del Centro Coordinador de Extremadura y estás invitada a venir a conocernos realmente. Gracias. 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 Gracias, vicepresidente primero de SEMES, actual gerente del Suma 112 desde hace poquito. Y a vosotros, ¿qué os voy a decir? La verdad que empezó un proyecto hace tiempo, tuve la suerte de tener la confianza de este corjón. Y solo os puedo decir gracias y nos vemos el año que viene. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, quiero disculpar al consejero, al viceconsejero por no estar aquí, ya que estará en un pleno. Pero, por otro lado, he tenido la suerte de que le deleguen en mí, así que estoy encantado. Bueno, bien. Como he dicho el moderador, tengo el orgullo y el honor tanto de ser el vicepresidente de SEMES como el actual gerente del Suma 112. Dicen que soy especialmente raro porque esto de trabajar 20 años en un hospital y venirte a la urgencia prehospitalaria, yo siempre que me dicen eso, siempre que os digo lo mismo. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Conozco demasiado bien el hospital como para que me llame la atención, pero la urgencia prehospitalaria me llama poderosamente. Como os decía, he sido jefe de servicio durante 20 años en un hospital, en el hospital Donosti en Sebastián, y el cual siempre me produce… Tengo especial cariño por mi servicio, como no podría ser de otra forma. Además, tengo la suerte de haber dejado allá un equipo de profesionales y de amigos envidiable. Yo no estoy de acuerdo contigo en que los directivos no cuidemos a la gente. Y te invito a ir a San Sebastián a ver qué te cuenta. Siempre me he considerado un urgenciólogo y mi actual destino no deja de ser otra faceta más de la urgencia. Porque os recuerdo que cuando hablamos de especialidad de urgencias y emergencias no estamos hablando de prehospitalaria, de hospitalaria. Ya estamos hablando de una cosa sola, de especialista en medicina de urgencias y emergencias. Dentro de este ámbito creo que, y lo pienso así, la urgencia y la emergencia prehospitalaria es bastante desconocida. Pero no os preocupéis porque vamos a dar lata hasta que nos conozcan y en profundidad. Porque además, como os digo, vuestro papel es imprescindible, como decía el compañero anterior, dentro de la atención de urgencias y emergencias. Yo también recuerdo como tú, cuando nos traían pacientes al hospital de cualquier forma, pero no eran ellos. No había nadie. Entonces, tú te acordarás igual que yo, cuando la gente iba con una sábana por fuera del cristal. Así que no es comparable. Bien, aunque mi experiencia en el ámbito prehospitalario todavía hoy es limitada, pero voy bastante deprisa, os contaré cómo veo yo, a día de hoy, una de las funciones que tenemos dentro de nuestra organización, que es el centro del coordinador. Recordarles, como decía antes Fernando Ayuso, que tan solo hace cuatro días nos hemos incorporado al 112. Así que se podría decir que hoy en día disponemos de dos centros, el 061 y el 112. Para mí, como ya se ha comentado, el centro del coordinador es el cerebro de nuestra organización. Si funciona bien, pues todo va viento en popa y si no, empiezan los problemas. En él, tanto operadores, locutores, enfermeras y médicos deben dar lo mejor de sí mismos y la verdad es que esto a veces no es tan sencillo. Deben ser líderes y eso exige un plus. Para esto es fundamental, como decía también Fernando, la verdad es que parece que ya hemos hablado antes de llegar aquí y la verdad es que hace tiempo que no nos veíamos, pero yo también pienso como él, no es un puesto fijo, es un puesto para compartir. ¿Y para compartir con qué? Con otro tipo de actividad y fundamentalmente asistencial, porque si no, nunca seréis capaces de liderar. Y eso es así. Vuestros compañeros en la calle os tienen que identificar como eso, como gente que sabe hacer su trabajo igual o también como ellos. Y para eso hay que estar en ambos lados, no se puede estar solo en uno de los lados. Muchas veces, y a mí me hace gracia, porque oigo críticas acerca del centro, pero tampoco nos llame mucho la atención. Porque cuando estamos en urgencias de un hospital también criticamos a lo que nos mandan en primaria. Y cuando hacemos los ingresos también nos critican las plantas por los ingresos que hacemos. Así que yo diría que esto viene a ser lo normal. Pero vamos, para que no lo sintáis mal, a mí cuando alguien me viene y me dice y me critica al centro coordinador le digo, mira, coge, súbete ahí, coge unos cascos y luego seguimos hablando. Porque a veces se intenta dotar de una simplicidad que no la tienen. Y esto es fácil de verlo, muy, muy fácil. Bien, por daros unos datos que me han parecido llamativos, mis compañeros del centro coordinador, simplemente, me voy a poner las gafitas, si así no me equivoco con los números. Bien, simplemente atienden 990.000 llamadas al año. Digo, estoy hablando de mi organización. Movilizan 450.000 recursos. Dentro de estos recursos movilizan, bueno, UADs, ya que en Madrid la atención domiciliaria pertenece también al SUMA 1-2. Coordinan SWAPs, centros de atención primaria, que en esta comunidad también dependen del SUMA 1-1-2. Tenemos vehículos de intervención, vehículos especiales, soporte vital básico, en fin, helicópteros, UBIs, VIRES. ¿Qué quieren que les diga? Impresionante. Bien, desde que estoy en el SUMA siempre me ha llamado mucho la atención y, de hecho, es muy frecuente verme en el centro coordinador, sobre todo cerca de las enfermeras. Tengo muchas proposiciones para ponerme los cascos, pero todavía no lo he hecho, pero estoy a punto de hacerlo, de eso lo aseguro. Pero quizás todos estamos más acostumbrados a las labores de los locutores, de los operadores, de los médicos, pero a mí, personalmente, quizás por eso me llama más la atención, sobre todo, el trabajo que desempeñan ellas. Su incorporación a nuestra organización data del año de diciembre, del día de Navidad, del 24, bueno, el día noche de una, el 24 de diciembre del 2004. Pese a esto, como no podría ser de otra forma, y propio de personal que trabaja en urgencias y emergencias, son muy inquietas y entonces buscan campos nuevos. Y la verdad es que no me gustaría decir de memoria la cantidad de cosas que hacen, porque seguro que se me va a olvidar alguna. Así que les voy a dar un pequeño recordatorio a ver qué les parece a ustedes. Coordinan pacientes pendientes de ingreso a través de una aplicación CPPDI. Coordinan cámaras de criterios de la comunidad autónoma. Gestión de alertas hospitalarias y traslado a centro idóneo. Gestión de… bueno, y esto lo hacen, en serio, de maravilla. Gestión de código cero, código ictus, código infarto, reimplantes. Gestión y control del transporte neonatal. Alertas a salud pública. Gestión y coordinación del transporte de órganos para trasplante. Alertas al Instituto Regional de Seguridad. Gestión de soporte vital básico con ambulancia psiquiátrica. Gestión y búsqueda de cama de gestantes de alto riesgo. Gestión de todos los traslados interhospitalarios urgentes y emergentes. En caso de IMV, formarán parte del equipo gestor. Colaboración con enfermeros coordinadores de otros SEM. Gestión del procedimiento de emergencia social. Gestionan, matizan, dan solución a llamadas relacionadas con cuidados de enfermería urgente, así como colaboran en coordinación con direcciones asistenciales de atención primaria. Gestión de llamadas con motivo de consulta, tal como fiebre, vómitos, diarrea. Gestión, matización y resolución de llamadas de programas específicos de la comunidad. El que está tan de moda ahora, el virus Zika. Registro de todas las incidencias que suceden durante la guardia. Además, no sirven para gestión de personal. Bueno, yo qué sé. Si es que esto es un no acabar. En fin, yo quiero destacar su labor y no menospreciar la de los demás, porque la de los demás es tan importante como la suya o más, porque en definitiva son eslabones de una misma cadena. Así que si falla uno, fallan todos. Así que simplemente quería destacar el papel de ellas, porque realmente para mí ha sido una sorpresa. Y sin más, y para no alargarnos demasiado, estoy seguro de que ellas en los próximos tiempos irán adquiriendo más competencias dentro de nuestro centro. Y sin más, felicitar a todos ustedes por su labor diaria, 24 horas, 7 días, 365. Y este simposio espero que sea el principio de un largo camino. Y no me gustaría acabar sin recordar que me gustaría ver la especialidad de urgencias y emergencias ya. Así que espero que pronto la tengamos. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Qué pasa? ¿Ya no hay pregunta? Que ya se ha acabado esto. Nada, no sé si antes con los nervios y la emoción se me ha entendido. Parece ser que evidentemente empezamos a trabajar por una eficacia y una producción de la demanda en los centros coordinadores. Creo que hoy hemos puesto un primer pilar. Y si SEMES me lo permite y mi equipo me apoya, pues el 2017 será otra realidad. Y nada, agradecer de nuevo a este gorjón que depositó su confianza hace algo ya más de dos años. Y probablemente sea una de las culpables que estemos hoy donde estamos, la enfermería, con la medicina. Y luchando por equipos multidisciplinares en los centros coordinadores con una demanda sanitaria. Nos vemos el año que viene. Pues vas a tener una doble suerte porque SEMES te va a apoyar y el gerente suma y todo suma también. Así que enhorabuena. Gracias. Gracias.